¡Suscríbete al canal! Pero que yo encuentro que tiene mucho sentido, creo que es lo que se trata la vida un poco Inventarse un lugar, crearlo y generarte tu entorno Ya uno es creativo al encontrar amigos, con la manera que te relaciones con tu familia también Aquí dice estilo La palabra estilo, a mi estilo como que creo que me hace hablar de la manera de escribir Como de tu caligrafía, eso es lo que me viene en la mente Amor, un lugar para estar La primera vez que vine fue el 2007 y la verdad que no nos conocía nadie o casi nadie Y bueno, vinimos en grupo, vinimos los Javier Amena, los Congelador Y la verdad que la cosa ha crecido bastante Pero porque hemos hecho también un trabajo súper progresivo, súper constante, quise decir Más que progresivo Hemos tocado bien, qué sé yo, hemos estado en los lugares en que hay que estar Pero todo lento y a paso seguro Y eso creo que ha sido la clave Que la tómbola de la vida ya no deje girar Que el papel con tu nombre se mezcle con muchos más Y que caiga el que caiga, pero pocos van a durar Hoy día te vine a ver y ya lo ves con la media pinta Y tú debes saber que estás tan bien Nunca, si tu mujer tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser, ¿no? El que nos quite el hambre Pero no cualquiera puede saciarnos bien Puedes 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 saciarnos bien ¿Estamos?